El fin de semana pasado fue presentada la decimoprimera edición de la carrera Corriendo por la Vida que organiza el grupo Reto. En conferencia de prensa, presidenta y tesorera de esta agrupación hicieron el anuncio de esta justa pedestre con causa, ya que lo recaudado como en años anteriores será para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. La cita será este 25 de septiembre teniendo como salida y meta el paseo Juárez el Llano. El disparo de salida será en punto de las 8.45 horas de ese domingo. Teniendo una sola categoría, libre en varonil y femenil con 6 kilómetros de recorrido. El costo de inscripción es de 200 pesos con el que todos los participantes serán acreedores a la playera conmemorativa y abastecimiento en ruta. Además, se les dará medalla de finalista a los primeros 150 corredores en llegar a la meta. Sobre todo a las familias con sus niños, con sus carriolas, con sus mascotas que se unan a esta fiesta que para nosotros nos proporciona el apoyo económico para poder seguir atendiendo a las mujeres con prótesis, con mangas para el problema del infedema, con pelucas. Y también les damos el apoyo emocional a las mujeres que están pasando por este problema. Pero sobre todo nuestro principal objetivo es la prevención. Con 9 o 10 kits que podamos vender en esta carrera, que en esta ocasión esperamos llegar a la meta de mil corredores, mil participantes, con 9 o 10 kits podemos lograr una sola mastográfica. Entonces los costos sí son muy elevados. Al ser una carrera con causa, la premiación será en especie para los ganadores, teniendo tablets para primer lugar de varonil y femenil y una bicicleta para los segundos lugares. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.